Bueno, hoy es el turno de Juliana Gavilán y Eugenia Mezzano. ¿Por qué esas dos? Bueno, porque Eugenia hizo ocho goles en el partido de ayer ante Goes. Juliana hizo cinco. Bueno, chicas, ¿por qué no se ganó ayer? Bueno, la verdad que fue un partido muy intenso, muy duro. Ellas supieron resolver nuestro ataque, tuvieron una defensa muy dura, muy abierta, que eso nos complicó a nosotros no entrar en el partido en ningún momento, sino que, bueno, en la locura de verlas tan arriba, uno por ahí pensaba que podía pasarlas con uno contra uno y nos metimos en su juego, en lo que ellas querían. Y bueno, se nos fue complicando minuto a minuto y ellas recuperando pelota, supieron subir muy bien el contragolpe y yo creo que ahí fue el fuerte de ellas, en el cual nosotros no supimos aprovecharlo y pudieron sacarnos las diferencias. Eugenia, ¿qué te pasó puntualmente a vos ayer? Fue una situación en ataque, entré a lanzar entre 1 y 2 y recibí un golpe de costado y caí al piso y la cabeza contra el piso, así que tengo tres puntos en la ceja. Tres puntos, pero estás bien. Sí, no, ya estoy lista para jugar. Para todos en Córdoba. Sí, estoy lista para jugar. Bueno, ¿pudieron ver el partido de Ovalse ayer? Sí, lo estuvimos viendo, son veloces, tienen contactura más chica, un poco más chica que nosotras, así que habrá que moverse. Estamos, creo que en la defensa es donde mejor nos encontramos. Ayer también fue un partido en el que defensivamente lo supimos resolver bastante bien, nos costó mucho el ataque. Esperamos hoy poder mejorar esa parte del juego que nos costó tanto. Chicas, ¿pudieron ver el partido de Piñeiros ayer? Sí, vimos el primer tiempo de Piñeiros contra el equipo Nueva Estrella. Bueno, fueron muy superiores al equipo paraguayo. La verdad que tienen muy buenas jugadoras, tienen varias de selección nacional y se ve que tienen una preparación previa muy, muy importante, que eso también las hace que estén un pasito más arriba, creo yo. Municipalidad Vicente López, ¿cómo le vieron ayer que le empataron el partido? Sí, la verdad que es un equipo veloz, trajeron varios refuerzos que la verdad me parece que le vienen muy bien al equipo. Hay que seguir estudiando para, primero, ganar hoy el partido contra Chile o Valle que tenemos hoy y no perder de vista la otra zona, que son partidos importantes también.